Esta noche Omar Lucio, alguacil del condado Cameron, dio a conocer que ya han identificado a dos sospechosos de participar en una balacera en la comunidad de Olmito. Las cámaras de Somos Noticias en exclusiva captaron el momento cuando se registró la fuerte movilización policiaca en esa zona. Mi compañero Enrique Lerma en el siguiente reporte amplía la información sobre este tiroteo registrado a plena luz del día. En efecto, un presunto ajuste de cuentas por la venta ilegal de narcóticos escaló a una agresión con armas de fuego, dejando como saldo a tres personas heridas por impactos de bala. Esta es una información en desarrollo. De acuerdo al reporte preliminar emitido por Omar Lucio, alguacil del condado Cameron, se establece que el tiroteo se registró poco después de las cuatro de la tarde en la esquina de las calles Palmito y Gay en la comunidad de Olmito. Oficiales del alguacil respondieron al llamado donde se reportaron disparos con armas de fuego y en su arribo a la escena del crimen inmediatamente fue acordonado un amplio perímetro de la vivienda para dar paso a la reconstrucción de evidencia. Vía telefónica, Omar Lucio dio a conocer que en el ataque tres personas resultaron heridas, una mujer y dos hombres jóvenes, mismos que fueron trasladados al hospital. Una de las personas heridas se reporta en condición grave. De acuerdo a la versión de testigos presenciales, se informó que escucharon al menos seis detonaciones de armas de fuego y fue visto uno de los agresores portando en la plena vía pública un rifle tipo escopeta. Además, comentaron fuera de cámara algunos residentes del sector que la vivienda donde se registró el tiroteo ha sido investigada por la operación de una tiendita en la distribución y venta de narcóticos. El martes por la noche, vecinos de la zona comentaron que en esta misma dirección fue escenario de un altercado por un grupo de jóvenes, mismos que residen en la casa que ahora permanece acordonada. Por su parte, Lucio agregó que han identificado a dos presuntos agresores en el ataque y confía que los investigadores a la brevedad podrán dar con su paradero. Informando desde la ciudad de Brownsville, Enrique Lerma, Somos Noticias.